Bien, Lorna para el show de las estrellas, estamos con Ivo Justería en el festejo de los 50 programas de mano a mano con Monserrat. Contento, contento, contento con los 50 programas, Alfredo es un tipazo, una radio muy linda, y contento con todo, con todo lo que hice, lo que dije. Alguien tenía que salir a patear el tablero, alguien tenía que empezar a decir las cosas como son. Obviamente que en este país cuando decís la verdad y hablás con el corazón y con las tripas, pagás un precio, pero bueno, yo dije, aunque vengan degollando no me aparto de la huella. Y las verdades que yo dije están escritas hace dos mil años, lo mío es los principios bíblicos, el código penal y el Martín Fierro. ¿Quieren discutir acusarida? Discutan eso. Y vos que de alguna manera te metiste en la política, ¿cómo ves las elecciones de este domingo? Bueno, bien, yo salí a hablar desde el llano, como un ciudadano común, a pedirle ciertas cosas, se corta la bocha, fue un pedido de justicia a los jueces, a los fiscales y a los gobernantes, que se ocupen de lo más importante que es proteger la vida de los ciudadanos, una cosa robar y otra matar, yo siempre hablé de eso, no maten, el que mata, bueno, que se la banque. Un poco coincidí con la frase de Susana, el que mata tiene que morir. Más que eso, o terminá los tiros, o terminá preso, pero que no exista lo que existe acá, que el 75% de los crímenes quedan impunes. Al que hierro mata, hierro muere, lo dijo el carpintero. Cuando lo vinieron a buscar, uno de sus amigos sacó un fierro y le voló la oreja a uno. Entonces el carpintero agarró y le dijo, guardá el fierro, porque todos los que tomen la espada, por la espada perecerán. El lenguaje criollo quiere decir, al que hierro mata, hierro muere. Que quiere decir, viste, si te haces el guapo con el facón, te decían los gauchos, va a venir uno más guapo que vos, más rápido, y te va a abrir la panza de lado a lado. Y ya está, y corta la bocha, nada más. O terminás así, o terminás preso, pero no que quede impune. Nada más. Y al otro día yo resulta que era el loco, el facho, el que quería matar a todo el mundo. Yo no quiero matar a nadie, hermano. Yo soy un cristiano que si te veo sin el chumbo, te voy a tratar de encarrilar, te voy a tratar de dar una mano, te voy a tratar de hacerte entender que robar está mal, y que los jueces hagan su laburo. Yo no soy el juez, yo no puedo meter preso a nadie, no quiero castigar a nadie. Como pasó con el motochorro, que varios te lo reprocharon. Sí, y yo le leí al Martín Fierro, se me cagaron de risa todo. Ahora el Papa le está leyendo al Martín Fierro a todos los crápulas de la humanidad. ¿Y qué van a decir? Además, viste, me di cuenta que el chabón ese no le llega al agua al tanque, viste. Y esto me lo explicó un policía, me dijo, no te enganches mucho con ese chabón que lo conocemos. Es el conejo, vende faso, no es ni motochorro, ni nada. ¿Cómo le digo yo? ¿No lo viste con la moto? No, me dice Ivo, no existe un motochorro que salga con una moto patentada si uno... Primero, segundo, los motochorros son los delincuentes más pillos. El que maneja la moto sale con una moto robada, con una patente falsa, y el de atrás elige una vieja, qué sé yo. Ningún chorro del mundo elige un tipo con un casco y una cámara que lo está apuntando. Y ahí dije, sí, tenés razón. Y después cuando lo conocí me di cuenta que, viste, que le faltan varios jugadores, que es un tipo que tiene muchas adicciones, que ya su razonamiento no funciona. Y traté de hacerlo entender que no salga con el chumbo, que robar es una vergüenza. Detrás de cámara le dije, acercate a una iglesia, busca ayuda terapéutica, viste. Tenés a tu mujer llorando en todos los canales, viste, dejarte romper la bula. Tenés razón, y bueno, pásate una foto, sí, hermano, acá tenés tu foto, que Dios te ayude, chao. Y al otro día me crucifican por decirle a un ladrón que se arrepienta. Eso ya pasó hace dos mil años, muchachos. Sí, la verdad que sí. Bueno, Ivo, contanos cuáles son tus proyectos, qué vas a hacer en el verano. No, voy a hacer teatro. Ojalá me pueda ir a las brutas a hacer esta comedia, cuatro colas y un funeral, y a seguir poniéndole onda, y a seguir luchando por una sociedad más igualitaria, por una sociedad más justa, y listo. Y yo voy al frente, y cuando voy al frente, voy al frente hasta el fondo, viste. Bueno, muchísimas gracias, Ivo, y felicitaciones. Gracias, gracias a vos.